El joven que está frente a mí tiene 22 años, me dice que me presente, ¿qué le puedo contestar? Ya ni sé quién soy, tenía un nombre, durante años el nombre Alejandro Khodorovsky, tenía raíces que me llegaban hasta el alma, atravesaban el cuerpo, yo era como un perro, tenía nombre, me decían voy, me giraba la cabeza. Ahora ya ni nombre tengo, porque no me siento identificado al nombre, el cuerpo, lo he visto pasar como un río que se va a deshaciar, igual que las hojas secas, han caído dientes, han caído pelos, han habido cicatrices, los sentimientos, pues casi ya no me quedan amigos. Ninguno de mis amigos poetas llegó a los sesenta, todos muertos de cáncer en el mar, o de cirrosis al hígado, perderon pierna, perderon pedazos de intestino, quedó la poesía, un montón de palabras. Despecto Una Se 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 Here A C C Tenía un hombre Era como un perro Tenía nombre Tenía un hombre Yo era como un perro Tenía nombre Yo no me siento identificado Yo no me siento identificado El cuerpo Me he visto pasar Como un río Pero es que ya no me quedan amigos Pero es que ya no me quedan amigos Amarillo cicatriz Amarillo cicatriz Dos muertos de cáncer Y él le pudo contestar Ya ni sé quién soy Tenía un nombre Durante años El nombre Alejandro Jodorowsky Tenía raíces Que me llegaban hasta el alma Que atravesaban el cuerpo Y era como un perro Tenía nombre Me decían Me decían Boa Que también Giraba la cabeza Ahora ya ni nombre tengo Porque no me siento identificado El cuerpo El cuerpo Lo he visto pasar Como un río que se va a deshaciar El cuerpo Igual que las hojas secas Han caído dientes Han caído pelos Menos Han ha sido cicatriz Los sentimientos Las casas ya no me quedan amigos Ninguno de mis amigos poetas Llegó a los sesenta Todos muertos de cáncer Con el mar O de cirrosis al lío O de mi vida Perdieron piernas Perdieron pedazos De intestinos Quedó la poesía Un montón de palabras ¿Quién soy? ¿Quién soy? Pues Habría que decírmelo ¿No?